Música Hola amigos de Youtube Les mostraré 5 juegos estilo plataformas totalmente portable, de poco peso y requisitos El primero de ellos es Lightcast En este juego eres un mago que dando un paseo por el tranquilo y tenebroso bosque tu mascota es raptada por cripturas Deberás explorar un castillo lleno de trampas, rescatar a tu mascota y quizás a otras personas Pero esto totalmente a oscuras y la única luz será tu vara mágica Música 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 El segundo es Boneco Aquí tendrás el rol de una chica llamada Bonnie que sale en busca de su gato que no ha regresado a casa y extraña mucho Se aventura a entrar a una casa supuestamente vacía, y para su sorpresa lo encuentra, pero no como debería ser Ahora es un gorro parlanchín al que deberá buscarle la forma de regresarlo a la normalidad Música Tu misión es entonces buscar dentro de la casa los ingredientes que Neko te irá diciendo son necesarios Para obtenerlos lucharás con cripturas y abriendo cajas regadas por el lugar, evitando también caer en las trampas Música 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 El tercer juego llamado Iris La historia trata de dos hermanas Una de ellas parece encontrar un cristal que atrae el mal Trágicamente secuestrada por una antiguamente secuestrada por una entidad desconocida Tu personaje tendrá la oportunidad de rescatar a su hermana con un brazalete de luz Este se convierte en un arco con flechas infinitas que asesinará a las oscuras entidades El camino estará lleno de cripturas, cada una tiene su forma de atacar y ser derrotada Un juego para explorar y pensar Música Overpinted Es un juego donde eres un cubo buscando la salida de un mundo sin mucho color Al no ver el camino irás descubriéndolo salpicando tinta de colores Música Tu camino tendrá trampas ocultas A medida que avances serán más peligrosas y tendrás también que acabar con enemigos para poder salir del lugar Música 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 al vacío. ¡Gracias!